No, no, menos mal que esto no sale, menos mal que no hago televisión. No sabemos si no hay cámara oculta acá. Imagínate que no hay cámara oculta. Es muy malo lo que me hizo. Estaba a gachar y cuando miro aire, venía la boca así. Gente, es que a esta hora, ¿a quién lo le pique lo agres? Estoy desesperada, esta pizza es alta, mide 20 centímetros de alto. Pues Chisato la tiene en la mano, ahí era pizza, si vos ya no la darás. Es que me pusieron aire y no pude seguir. Ya voy a visitarlos a mis amigos de pizzería, Don Luis, porque no puede ser. Está entrando Alejandro Oliva al estudio, dejó los controles y viene a robarse una porción de pizza. Yo no puedo creer, esto es un papelón. Para, para, para. Claro, ahora el director artístico dejó libre la cabina. Lo dejó libre el contra. No, no, tengo una idea. ¿Qué pasó? Yo tengo una noticia que le va a hacer remolear la pizza por el aire porque le va a dar mucho asquete. No le haga eso. Dice dale, dale, vení, vení. Antes que nada, bueno, cuento rápido mi anécdota de una vacación. Una, que me acuerdo, ya me voy a ir acordando más. Mientras tanto ustedes nos escriben al 351-859-0858. Me acuerdo que iba con mi vieja caminando por Florianópolis, la playa Ingleses, Brasil. Es bonita, es muy bonita. Y nos cuentan que había habido como un naufragio o gente desaparecida que se ahogó en Playa Brava, que es allí cerca. Cerquita. Y... ¿Y qué pasó? Íbamos caminando así y de repente un fiambre flotando en el mar. Ay, papá. No me digas. Sí, sí, un señor que no sé si era ya de por sí gordo, imagínatelo inflado, la piel ya blanca. Sí, sí, no muerto, muertazo. Hace varios días, todo hinchado como en la película. Sí, no, un asco. Viste que por ahí viene algún bichito. Vinieron corriendo con las camillas y lo sacaron. ¿Y que vos lo viste todo eso en vivo? Lo vimos con mi madre. ¿Y por qué estamos con este tema de las anécdotas? Porque tenemos que contarles lo siguiente. Dice... Se acerca el verano, muchos empiezan a platicar sus vacaciones. ¿Por qué nos hizo esta consigna la señora Flavia Fochessato? ¿Qué fue lo más anecdótico que te pasó en vacaciones? Resulta lo siguiente. Pase, adelante. ¿Qué tal? Dice, la noticia dice así, un gusano entró por su pene. No. Bueno, no es mala palabra. ¿Lo quiere leer usted Fochessato? No, sí, sí, tranquilo. ¿Lo quiere leer usted? Y puso huevos dentro de su cuerpo. ¿Escucharon, hombres? Una noticia realmente... Escalofriante. Y para alargar la pizza, revolearla. Y bueno, sería... James Michael, el nero Michael, de 32 años, estuvo al borde de la muerte luego de que un gusano se le introdujo en el pipi durante las vacaciones que pasó con unos amigos en África. Ah, porque se fue con los amigos. Si se hubiese ido con la novia, eso no pasaba. Las vueltas de la vida. ¿Por qué, dice usted? Y porque eso de que los varones se van de vacaciones entre amigos, ¿qué es? Hay que irse con la novia. Pero, decía, el gusanito entró, entraba igual con la novia, sin la novia. El grupo de viajeros decidió hacer... Fochessato, deje la cerveza, por favor. Dice, el grupo de amigos decidió hacer el viaje despedida del viaje nadando en el lago Malawi. Y en ese entonces ocurrió el particular episodio. El joven comenzó a notar diversas manchas en su cuerpo y a sentir fuertes dolores en las piernas. Por ese motivo, me está escribiendo gente con vómitos acá. Dolores en las piernas. Por ese motivo, decidió acudir a un hospital donde le dijeron que estaba en peligro porque un parásito que había entrado por su miembro y le estaba dejando huevos dentro de su cuerpo. Tras algunas... Tras algunas semanas de investigación, le diagnosticaron Esquistosomiasis. Una infección causada por un gusano parásito que se encuentra en las aguas dulces de regiones tropicales. Ah, mira. Ah, o sea que después en Miami, en África. Finalmente los expertos pudieron atacar al parásito con un medicamento llamado Prasicuantel que mató la infección. Y al negro dice, no, es mentira. Igualmente quedó muy débil y le dijeron que había un 30% de posibilidades que se recupere y que el amigo no le iba a funcionar. No. ¿Cómo, chico? Dentro de 10 años. ¿Y el amigo le...? ¿El miembro qué? ¿Don miembro? O sea... Ya vamos a hablar de los beneficios de irse de vacaciones con las novias. Ay, Dios, se le metió el gusanito en el miembro. Qué feo, chico. Bueno, por eso queremos que nos cuenten su anécdota de vacaciones. Muy bien, Tisera, estuvo muy investigativa. Me gustó la noticia de hoy. Siempre usted tan escatológica. Pero bueno, nos cuentan su anécdota. Por favor, ya les repito. Quizá encontrarte con algún famoso, quizás ibas por Buenos Aires y te la encuentraste con aquí Ramírez. Pero para que te pongas en contacto con nosotros, 351-859-0858. Quiero anécdotas por mensaje escrito, hablado, lo que ustedes quieran. Llamen, cuenten. Estamos aquí en Fernet con Kaki.